¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Super Mario Maker 2 y vamos allá con otra partida en competitivo. ¿Se nos dará hoy mejor que el otro día? ¡Vamos allá! ¡Veamos, veamos! ¡Ostras! V-U-L-P. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Es que me ha hecho gracia el nombre. A ver... Estaba pensando... ¿En algún momento puede ser que te toque tu propio nivel? ¿Me llevas? ¡Qué majo! No me va a llevar, me va a tirar. Le estoy dando... Le estoy dando a saltar. ¡Le estoy dando a saltar! ¡No! 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 ¡Madre mía, qué horror! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡No sé quién soy! ¡¿Quién soy yo?! ¡Ah, yo soy touchdown! ¡Vale! ¡Tua-taldedita! ¡Tu-daldedita! ¡Madre mía! ¡Ostras! ¿Cómo, cómo, cómo para no llegar? ¿Cómo para no llegar si no soy capaz de salir de la meta? ¡Nintendo! ¡Haz algo con la conexión! ¿Pero cómo? Bueno, buena pregunta. A ver, el creador no tiene culpa. Verás que le ponen no mola. ¡Ay, esa conexión! ¡Esa conexión! ¡Empezamos bien! ¡Vamos a seguir jugando! Bueno, en contrapartida bastante rápido. No me lo esperaba. Me quedé callada en plan de... Bueno, esperaremos porque suele tardar en encontrar gente, pero por lo menos que la conexión sea decente. ¡Ay, señor! Creo que lo dije en el anterior vídeo. Que están anunciando o juega la Switch y demás. Juega con los juegos de Mario y sale el Mario Maker. Es como, bueno, mejora la conexión porque alguien que no sabe que esto funciona así va a probarlo, va a decir, vaya mierda, y lo va a vender. Básicamente. Bueno, se nos ha ido... Se nos ha ido el bulú. Pero... A ver cómo va la conexión ahora. Llega a la meta tras recoger al menos una moneda de 50. Veamos. Va a ser el bulú, el que da la lag. Pues nada, yo me quedo... Yo me quedo aquí. Venga. Vale, 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 vamos a ver. Ay, que me han hecho la ayuda. Ay, 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 que no subo. ¡Ay, que no subo! No sé por qué creo que tendría que haberle agua a eso, ¿verdad? ¿O no? ¡Ay, no empieza el lag! ¡Ay, que empieza el lag! Que no controlo... No controlo... ¡Madre mía! ¡Que si no controlo el salto! Si ya me cuesta la mitad... Me voy a costar más ahora. ¡Aaah! ¡La madre que lo trajo! ¡Ponte una conexión decente! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Aaah! ¡Vamos! No, es que estoy en un momento, en un momento en el que estoy... ¡Vosotros me entendéis! ¡Vamos! Vale, ahora... ¡Ay, señor! ¡Que me... que me da! ¡Que es un poco injusto! ¡Vamos! 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 ¡No sé si voy bien! ¡Si voy lenta! ¡Si voy! ¡No sé ni cómo voy ya! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Es aquí! ¡No! ¡Me cago en...! ¡Pero es buen trabajo, no, hombre! ¡Ay, que no lo he matado aún! ¡Ay, que no lo he matado aún! Soy muy lenta. Gracias por esperar, ¿eh? ¡Pero tienes por esperar! ¡La ladra que nos trajo! ¡Pero si estabais al lado! ¡Pero estabas! Me gusta más la gente que espera. Que no se me dan bien los saltos. Y si le sumas el lag, me pones de mala leche. ¡Ay, señor! ¡37 puntos menos! Y no por mi culpa. ¡Hala! Y pierde la racha. ¡Vamos a seguir buscando! Espero que no me ponga... Espero que no me ponga con los mismos. Digo yo que habrá más gente jugando. ¿Verdad? Me da que no. Me da que somos los cuatro pringas que estamos jugando. ¡Madre mía! Voy a bajar de rango a este paso. ¡No me lo puedo creer! ¡Ay! Venga, que viene el festival. No me voy a poder ni mover. ¿A quién soy? Luigi, vale. ¡No, claro, 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 claro! ¡No! Me voy por... ¡Ya! Vale. ¡Vale! ¿Eh? ¡Eh! ¡Pero si no me ha dado! ¡Ah! Que no llego. ¿Pero qué broma es esa si no me ha llegado a dar? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira que sí llego a fallar ahí! ¡Mira que sí llego a fallar ahí! ¡Me da! ¡Me da un patatús! ¡Hala, hala, hala! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡No te voy a esperar! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Adiós, todo! ¡Qué fuerte me parece! ¡Ay, señor! ¡Victoria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Menos mal! ¡Esa tubería tendría que llevar de venir a algún lado! Si no lo hubiera tenido tan cerco y tanto, me voy a meter a la tubería. Pero mejor no, porque a lo mejor cogías la tubería y te ibas al principio. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¡Sí, recupero mis puntitos! Ahora hagan a la siguiente, venga. ¡Vamos para allá! ¡Que se puede! ¡Se puede! ¡Puedo contra el lag! ¡No, no, 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 no! ¡Un versus no! ¡Un versus no, por favor! ¡Que siempre los pierdo! ¡No, no, 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 no! ¡Maldito juego! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Mete a cuatro! ¡Anda! ¡Un Sonic! Esto no me lo esperaba. Vale, veamos. Troll AAAA Lo que me faltaba. Un nivel troll en versus... Y no sabemos si tenemos lag. ¿Por qué me da la sensación de que va a echar? ¡Ah! ¿Pero qué mierda de nivel es este? ¡No, madre mía! ¡Qué mierda de nivel! Lo siento. Le tengo que poner lo peor del mundo. ¡No mola! Una tubería, un bloque, una puerta y la meta. ¡Ya! ¿Perdona? Y se va a pierdo 19 puntos. ¡Vaya mierda! ¡El peor nivel de la historia! ¡Por Dios! ¡Ay, señor! Digo, no sé. Estará el truco que hay que subir a la tubería. Entonces con la tubería te saltas todo. Pero no. No, señor. No. El bloque te quita la pared y ya. ¿Cómo? Pero, ¿perdona? Mira, tenemos un clon. ¡Es un dito! ¡Es un dito de Elías! Vale, a ver. ¿Ganará el dito o ganará...? Llega la meta tras recoger al menos una moneda de 10. ¡Está la gente! ¡Está la gente! Estoy en mi posición ya, venga. El tout se lo piensa. ¡Cobre tout! ¡No sé qué tengo que hacer! ¡Ahora, mira lo que te trajo! ¡Esto es uno y más! ¡No sé qué tengo que hacer! ¡No sé qué tengo que hacer! Supongo que tendría que caer el bombón que tiene la llave ¡La madre que te trajo! ¡La madre que te trajo! ¡No me lo puedo creer! Podría haber ganado ¿Qué te digo? ¡A recomendar todo el mundo! A ver, a ver si cae ¡Ay, qué pena! No cae a tu adictidad en lo de recomenzar ¡Me ha gustado, me ha gustado! Lo que no me gusta es que me mate ¡Ay, por favor! ¡Esto... Creo que ahora, ¿no? ¿O es porque estoy aquí? No, es porque faltaba ¡Qué pena! ¡Qué rabia! ¡Ay, mira! Me dio un abrazo de toda vez, por lo menos ¡Ay, qué rabia! Si hubiera aguantado un poquito Un poquito más Genial Sería un corazoncito Me ha gustado Es más, el duele se con los... No me acuerdo cómo se llama Pero son bumbus, ¿no? O bombs ¡Ay! Soy malísima para los nombres Pero bueno Me ha gustado Así que chicos Lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado Dadle un like Dejadme en los comentarios Cuál ha sido vuestro nivel favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!